¿Cómo sale un gordo de azúcar? Después de ir al bufete Te voy a dar más miedo a los tacos que te tragas Al ganador, el que tenga más azúcar Le vamos a arreglar un quiñón Y un pastelote A ver compadre Chécate, chécate Trae como 5 mil arriba Está brincando las a** hasta acá Ya no los blastoes Un pastel pa'l susto 120 120, vamos a ver cómo sale Pero bueno, vamos a ver Dale pa' acá, quiero ver Él sí tiene di- Hey, ¿qué tal mi raza? Bienvenidos a otro capítulo más Con Angelitos Lozano y el Babyface ¿Qué rollo bandita? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video Bandita, el día de hoy Estamos aquí en un casi detrás de cámaras Se puede decir de una mega invasión De vegan fashion Así es que gordito, quisimos aprovechar Pues para ver cómo andamos Cómo andamos todos los gorditos Si andamos bien de salud Si andamos mal No, sabes que nos andan llevando Todo mi fadaga Así es compadre Imagíname que este va a ser Cómo sale un gordo de azúcar Después de ir al bufet Así es compadre Así es, vamos a calar a todos El que no quiera Pero vamos a tratar de que todos lo hagan Más de 30 gordos Con arriba de 150 kilos Fue lo que se le pidió a la banda Hay gente que se ha comido más de 5 platos El día de hoy gordito ¿Más te chingaste tú? Yo me chingué 4 platos Me chingué 4 Y dejé pendiente el plato de la fruta Con el yogur Porque ya empecé a sentir la boca muy seca Si, yo me chingué 3 platitos Y también el postrecito Yo ahorita ya siento la boquita seca Siento que ando en un 200 de azúcar No, yo siento que hasta más Porque la neta La neta me chingué como unas 4 copetas Pero bueno ¿Con quién vamos a comenzar gordito? ¿Quién te gusta? Para que sea la primera mula ¿Nos la aventamos tú y yo? Si, como debe ser Para que vaya viendo la banda Que nosotros no tenemos miedo compadre Cero miedo Ok Vamos a ver Nos vamos midiendo Vamos prendiendo Es Víctor Man Tenemos de este lado Aquí está marcando en cero No sé si camarógrafo ¿Se ve bien? Perfecto Entonces vamos a poner una aguja limpia O una aguja nueva En cada uno de los lancetas No, siento que va a salir unos 680 No sé No, no creo Ok, vamos a poner la lanceta Aquí estamos poniendo pura lanceta Ok, gordo Me da bien, güey No, pues vamos a poner la lanceta En el número 5 ¿Qué onda? Para cuero de elefante Ahí estamos preparando Pues listo gordito Eres la primer víctima del día de hoy ¿Estás nervioso? Estoy bien culeado, güey ¿Por qué? ¿Qué? No pasa nada No, pues tengo miedo, güey Tengo miedo Qué bueno que están los medios de comunicación Porque tengo miedo Ey, yo no quiero ni bromear, güey Esto trae ambas salidas No, le voy a echar a cal Yo soy la enfermera, güey Ah, bueno, ya me echaré aquí como que allá ¿Aquí cómo está el pedo, güey? Opa, aquí este aparatito es diferente Es más austero, no como el otro que traía Pero pues al igual mire Dice que le dejas picada la M Y ahí aparece Ay, güey, su puta madre Dale Se va a utilizar una nueva Entonces haces así un poquito la mano Para que te baje la sangre Vamos a ponerla ¿Aquí? Y luego la meto por aquí Simón Va Ok, ahí va Ay, no, gorda, me duele No, no, sí Van a un ladito, güey Ay, gorda No, güey, güey No, güey, no, güey No, güey, no, güey No, güey, no, güey No, güey, no, güey Te debe dar más miedo a los tacos que te tragas, güey Ah, ahí está Pon la secretaria Pero bien, bien, bien reportada, güey No, machimpa Padrino, apriétame tú, a ver Sale a puro pinche mermelada Para, para, ¿cómo se dice? A ver si funciona Porque ya lo manoseaste mucho No, entra, gorda, mira Ahí, déjala, déjala A ver Error, güey Sí, vamos a tener que utilizar otra Ahí está, mero Ok, ahí está detectando la gotita de sangre Volteala a la cámara, volteala a la cámara No, no, por favor, no 132 Estás muy bien, gordito Felicidades Esto es ¿Cómo sales después de cinco platos en el buffet? En el buffet Ando bien 132 ¡Bien! ¡Bien! ¡No se va! ¡Alto está! ¡Alto está! ¡Alto está! Listo, gorda Vamos a cambiar lanceta Estamos a este lado Se va a estar cambiando lanceta cada vez No lo vamos a estar grabando cada vez que lo cambiemos Porque el video sería muy largo Pero sí se va a cambiar Para esos que ya pusieron No cambiaron la boca Porque ya está esta maraquira Aguántame Pero sí, va a ser todo higiénicamente No empiecen con su rollo Vamos a cotorrearnos Cotorrense, va No sé, güey, ¿qué por qué? ¿Qué por qué graban eso? ¿Qué no es risa? Es cotorreo, hombre No pasa nada ¿Sí o no tú, hermano? Sí, compadre Aparte, el que le guste el contenido de nosotros Aquí va a estar El que no, pues no va a estar Ahí está, nos picamos Vamos a regalar al ganador El que tenga más azúcar Le vamos a regalar un quiñón Y un pastelote Échale, échale más razón No duele nada, carnal La neta Lo que duele va a ser el resultado Duele más ¡Oh! 2.25 No, pues compadre Le acabo de tomar coca Acabo de comer bien machín Andamos a ver ¡Aquilito! ¡Se va! ¡Ay, cuesta! ¡Adiós, amole! Tenemos a mi compadre ¿Cómo se llama? Mi compadre Frank Frank, ¿cuántos años tienes? 22 22, ¿años? 22 años Después de un bufete Ese el hijo no reconoció De enero, compadre Tiene trabajado Sale así De la azúcar, dale A ver, compadre ¿Cuándo se la haces, güey? No, mamá No, mamá Pon el otro, güey No, con el otro, güey Este güey Ya no quiso Me comí la uña De la mujer Ya no quiso jalar Con aquel vato, güey A ver Si sale el número mocho Ya sabemos por qué Medio número Ahí está, carnal Por favor Es que Oscar Quiere ver tú, perro Enséñaselo a la cámara Cállese, güey 131 Ando muy bien Ando igual que yo Ando muy bien Y ese compadre No se va a costar No, ese salió mucho Salió a la mitad Felicidades, compadre Pues ando muy bien 131 131 Vamos a ver Quién es el siguiente participante El ganador ¿Qué se va a llevar, gordo? Un pastelote Entonces ya voy ganando Sí Voy ganando Entonces, compadre Que me lleve un pastel Y 500 ¿Y el que más tenga? El que más tenga Es el ganador Y va a ganarse Un pastelito De la Leti Y 500 pesos en efectivo Entonces, pues bueno Vamos a ver ¿Quién es el siguiente? Échale, padrino ¿Cuánto crees Que vayas a traer De azúcar, compadre? Pues yo creo Como comí, compadre Al último Acabé con los postres Yo creo que aquí Va a ser un día alteradito ¿Tu nombre es? Alex Pantera Alex Pantera Edad y peso En lo que te voy checando A ver, ¿puedes decir 33? 33 A ver, verga Le sale buena presión de sangre Este güey Sí A ver, vamos a ver 153 Saliste alto como quiera, pa Está bien, está bien Chécate, eh Chécate A ver, pélame una naranja ¿Cómo chingado? ¿Cómo yo? Préntese, en cabrón Yo como estoy bien arriba, compadre 112, ¿no? 112, gan Echale, compadre Tienes derecho a comerte otro plato Aquí nada más le vamos a dejar a mi compirri Que yo creo que es uno de los que más se dejó caer Vamos a ver cómo sale mi compirri Vamos a ver cómo sale Vamos a utilizar una lanceta completamente nueva Aquí es la anterior Y vamos a agarrar una nueva ¿Cuántos platos te comiste? Unos cinco, seis ¿Y de postes como cuatro platos, va? ¿Pasteles? Hola, verga ¿No, si te quiero? Eh, pasteles yo iba a agarrar, perro Y se metó todos los que traían acá, los chidotes Sí Se los sirvió en solos Ah, es un traviesillo, mi compirri Comparito, por favor, permíteme tu dedo Déjame, me siento porque estoy bien Ok, como tú quieras, carnal Como tú quieras Ahí va Vamos a echarle un poquito No, no lo pongas nervioso No pasa nada, compadre No pasa nada Es un... Se va a ir volando, va Es un piquetito, ya está preparado aquí Espérate porque no se le ve que le baje la sangre Se me hace que es pura manteca Está cuajada, va No tengas miedo Ya, mira, fue todo, pa Fue todo, te veo miedo Pero la puma, el suelo Ahí está Compadre, por favor Tú te la bajó la presión Con eso Imagínate, tú dices que veas cuánto trae Vamos a ver el resultado, mi compadre ¿Cómo te llamas, carnal? Ah, no ¿Said? Abdiel Abdiel Ok, vamos a sacar la lanceta Digo, a la pruebita Y a meter otra Porque tiene... Tuvo error Es que marca error Porque marca Trae como cinco mil, güey, arriba No, no ¿Y no, güey? ¿Qué error, güey? ¿Qué error, güey? No se la detecta, güey Pero, pero que no Está brincando hasta acá, puñetas ¿Eh? Está brincando la sangre hasta acá Ya no la plaste Esta es la última prueba Si no, pues ya no salió O ponle tres puntas No Es que la marca La detecta, güey Mi compadre acaba de romper El glucómetro Por eso no lo agarra, güeyra ¿Por qué? Mi compadre está pasado de asunto Chino, sí, cierto Es una vez que me iba a salir Los esplendos, compadre Por ahorita otra cara conocida Tenemos aquí nuestro compadre El buen yogui Que tiene... Estoy preocupado ¿Traes dudas de cómo vas a salir? Sí, porque si le traitan Unas vasitos de coca Aguas de limón Hot case Panecitos Obviamente lo vamos a traer alto, compadre Si le traemos machín A ver, no, no, no Verba cuaco, chicharrón No es clevo, güey A ver, te copierre A todos le estamos limpiando Con la misma servilleta Eh, gordo Le limpio con esta, va No, hombre, se me lo Ahí va Ahí está ¿Qué, yogui? ¿Dónde? ¿Quién, hombre? ¿125, mi yogui? ¿Andas bien, carnal? Muy bien, no, 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 no Como quinceañero, carnal ¿Está bien? No, por otro postre Además, la resistencia a la insulina Se está marcando mucho A ver, compadre A ver, vente Siéntate aquí tantito A ver si ya se le quitó El error a esta madre ¿Está de plan? ¡No! ¡Pastel para el susto! ¡Un pastel para el susto, Isabel! ¡Una coquita! Esos son bien asustados, güey ¡Bando! ¡Bando! Estoy ocupado, pero ¿Qué es la fibra? ¡Vuelta! ¡132! Andamos muy bien, compadre. Felicidades. Gracias. Te sube el cuerpo sano. ¡Estaba agitado! ¡Estaba agitado! ¡Otro pastel! ¡Vente! Tenemos otra cara conocida, mi compadre Huicho de la invasión de Vegan Fashion. ¿Cómo te sientes, Luis? ¡Nervioso, compadre! ¡Nervioso, carnal! Porque sí, sí también le di ahí este... ¡Qué feo dedo de porronga! ¿Te comes las uñas? Esto de aquí, ¿verdad? ¡Cando trae hambre, gordo! Papá, chórale bien. Que salga masacre. ¿Y Luisito? ¡Y Luisito! ¡No se va! ¡95! ¡Tráganle un pastel! ¡Tráganle un pastel! ¡Me estoy muriendo! ¡Tráganle un pastel! ¡Pero es el cuadrado, güey! ¡No! Es que yo siempre... Yo siempre he manejado mis niveles controlados. Aunque ustedes vean mi cuerpo descompensado, pero mis niveles están... ¡Están descompensados! Mi cuerpo descompensado, pero mis niveles como deben ser. ¡No creo! ¿Te he visto? Mi doble, güey. Va mi doble. Y yo sí tengo miedo, güey. ¿Por qué tienes miedo, güey? Pues soy bien jodillo. ¿Cuántos años tienes, güey? ¡33! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale! ¡Píquele! ¿Está nervioso, güey? ¿Sí va? ¡Pícale aquí arriba, güey! ¡No, no! ¡Pícale! ¡Apláctale! 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 ¡Nomás apláctale! ¡Hala, güey! ¡400! ¡400! ¡400! ¡Nos vamos juntos! ¡Apláctale! Ya tenemos acá... Ya lo han visto aquí en el canal de La Marraniza. Fue el que nos regaló la sonrisa para el buen Harry, ¿verdad? El buen, el tremendísimo Harry, ¿verdad? El tremendísimo Harry, ¿verdad? ¡Pirri! ¿Estás nervioso? ¿Por qué, güey? Porque últimamente has andado muy mion. ¿Has andado muy mion? ¿Sientes la boca seca? No, la boca seca. ¿No? Dices, pues, la garga sí. ¡Sécale la próstata de una vez! ¡Dale! 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 En el punto verde, carnal. Va a salir, chécate. Muy poquito, pero se me hace que sí se va a dar. ¿Cuánto traemos? ¡125! ¿125? ¿Cuánto es muy bien? ¡Prediabético! ¡Prediabético! Tranquilo. No, no, porque acabamos de... Acabamos de... Comer un bufete. Obviamente sabemos que se toma... Cabe recalcar que todos, carnal parejo, le dimos un buen baje al bufete. Machín, todos sí nos dimos machín. Mi compadre sí está pasado de verga. Pero bueno, carnal, muchas gracias. Traigo nada más un saludo para ti, la doctora Esperanza. ¡Ah! Muchas gracias. Un saludo para la doctora Esperanza Niño. Le mandamos un abrazo. ¡Ja! Que las tarjetas, ¿no? Ahí sígale esperando sentada, doctora. ¿Cuánto años tienes, Betito? Tengo... ¡Métete, Betito! ¿Cuánto? ¡15 años! ¡15 años! ¡15 años! ¡55, va! Ok. Vamos a cambiarle la lanceta. ¿De dónde eres, wey? De Descobedo. Oye, sí... ¿Estás gordito de chavillo? Sí, de morro. Sí, eres de morro. ¿Y en qué trabajas, wey? ¿Con la música? Ah, sí tocas timbalo, es verdad. ¿Con quién andas tocando? Con la batería, con grupos fajados. ¡Bien fajados! A ver, compadre, préstame... Permíteme, por favor, tu dedo. El que quieras, pero sí. No tengas medio. ¡Eh, ida! ¡No tocando! ¡No tocando! Esa madre le sale... ¡En el verde, en el verde! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, mero, pa! ¡Y Betito! ¡Y Betito, trae! A ver... ¡430! ¡Ah! ¡135, compadre! ¡Así es que mi compadre está soleado! ¡Un premio estación! ¡Nomás está soleado! ¡Está soleado! ¡Está soleado! Listo, ya cargamos lanceta nueva. Tenemos acá a nuestro nuevo participante. Llamado Gerita, compadre. Gerita es el del barrio. También ha salido... Ha salido repetidas ocasiones aquí en el canal de La Marraniza. Con La Invasión. Y también salió con... ¿Cuántos años tienes, Gerita? La Marraniza. ¡16! No es cierta. No te diré. Tiene 20, güey. No parece, va. No parece, compadre. 24, va. Ponte el punto rojo y verde. ¡Sin miedo, güey! Ligerita. ¡Sale, eh! No sale, güey. No, no sale, no sale, güey. 192. Esto es un poquito alto, padrino. Andas alto, güey. Andas un poquito alto, Gerita. 20 años. ¿Algún día te has hecho un chequeo o algo, carnal? No, es la primera vez. ¡El día de hoy! ¡Se va! ¡Al control! ¡El Baby Fake! ¿Cómo te llamas, hermano? Alberto. Alberto. El que te dejó el culo abierto. Límpiate, bro. Tocayo, compadre. Yo también me llamo Ángel Alberto. Oye, es carnal. ¿Qué onda? ¿Cuántos años tienes tú? Tengo 23. 23 años. Te vemos grande, güey. Se ve correteado mi copia. Ahí está, ahí está cargado. ¿Ya está limpio? Ya está limpio, más que limpio. Échale, carnal. Échale. ¿Sientes que va a salir alto o bajo? Ahí está, compadre. Por favor, en el punto verde. ¿Sí le echaste a los postres? Bien, bien, bien. ¿No le manchó, no? No sé si fue. Madre. Este es el aparato. 218, compadre. Si andas un poquito arriba. ¿Pensabas que iba a salir con ese resultado? Sí, pero en el 140 dije a la madre. No, pues acabamos de terminar de comer en un buffet, gordito. Dijo, si este puto que está más raro salió, ah. Sí. No. Yo más flaco voy a liberar. Échale hoy, mi compirri. Se va, al contrario. Del babyfey. Échale, compirri. ¿Cómo te llamas? Ángel Villegas. Ángelito Villegas. ¿Puro tocayo? ¿Puro tocayo, compadre? Puro tocayo, compadre. A ver. Mi compadre. Tiene los dedos. Tiene la regota, todo. Así, grueso. Échale. Échale. Sí. Sí. Pállalo, pállalo, pállalo. Ahí está. Tin, tin, tin. Tin, 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 tirín. Álame. 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 Tiene los dedos. Tiene los dedos. Tiene las meculenes. No, 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 no. Tiene los dedos. Ando muy bien. Álame, compare. Siguiente participante. Vamos a ver. ¿Cómo se llama, jefe? Francisco Esquivel. Francisco Esquivel. Y, ¿qué onda? ¿Cómo se la pasó hoy? Ah, muy bien. Gracias. ¿Cuántos platitos se echó? Cuatro, y aparte del menudo. Cuatro y un menudo. ¿Cuánto crees que vaya a salir de esos menados? No sé. Siempre salgo bien. ¿Siempre sale bien? Siempre sale bien. ¿Y como un cuento? 120. 120. Vamos a ver cómo sale. ¿Don Francisco va? A ver, también tiene los dedotes. ¿Qué va? Tiene la mano trabajadoras. ¡Ah, culo! ¡No! ¡Me hace todo para acá! Ahí está. Échale. Un pinche marido, un pinche don. ¡Oh! ¿Cuánto? ¡Ah, está bien! ¡Ah, está bien! ¡Ah, está bien, güey! ¡Doscientos yepes! Acabas de comer, ¿verdad, compadre? ¿Cuánto tiene, don? Es normal. No, se me hace muy bien. Perfecto. No, está bien, está bien. No está tan arriba. Bueno, digo, yo no sé. Eso ya que lo digan los expertos en los comentarios, que son los que van a comentar ahí. Muchas gracias, Francisco. Primo del Baby Faye traen la misma sangre. Así que vamos a ver si tienen el mismo nivel de azúcar en la sangre. Él es una persona más delgada. ¿Cuántos años, carnal? Dieciocho. Dieciocho años. Trae toda la lechuga adentro. Trae toda la lechuga adentro. ¿Ya la cambiaste, gordo? Ya la cambié. ¿Limpiaste también? ¡A huevo, compadre! Es todo. Todo somos la pinche. Madman y Robin, compadre. Y vos, esponja. Échale, compadre. ¡A huevo! No caes pinche sirena mani, chico per se, bebé. Ahí va. ¡Y compadre! ¡La vida! ¡Hasta la verga! 117, compadre. Vete, compadre, ¿también eres primo del Baby Fake? ¡Huevo! ¡Echale, copirri! ¡Echale, copirri! ¿Tu nombre, carnal? Kevin Reina. Kevin Reina. ¿Tienes miedo, Kevin? No, ahorita no. ¿Cuánto crees que va a salir? No te querías, porque estás sin pinfacto. No, pues no sé. Ay, mero, carnal. Echale, carnal. Echale, carnal. ¿Cómo te llamas? Luis Hernández. El millonario, dice. No, no. Echale, mi compadre, chavito. ¡La popa! ¡Ah! Ya, vete a la verga, Joey. Ya, caíle. ¿Qué es eso, amigo? La madre, este güey tiene el cuero de elefante, güey. Entonces ahí sí va a salir. ¡Hala, verga, güey! No pica, güey. No trae filo a la aguja, güey. No, pues ya lo usé. ¿Qué es? Se acható a la... ¡Ja, ja, ja! Ah, no, ya. Es nuevo, es nuevo. No, no, no. No pica, güey. Es una jeringa. Ahí está. Lo voy a cambiar a cinco, güey. A ver qué pedo. No, güey. No, güey. Vete la sierra en la carnicería. Sale siempre. Te la apriete el dólar. Ni le puse. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Dale! ¡Ándale! ¡Ahí va en el punto verde! ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! ¿Cómo te llamas, carnal? Luis Hernández. ¿Cuánto crees que vayas a salir? El marcador. ¿Traes un poquito aquí de presencia negra abajo? ¡Ah! ¡Mierda! ¡600! ¡600! ¡Mierda! 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 ¡Qué bueno! ¡Ves de que echas otro pastel, compadre! ¡Tiene chanca! ¡Ya está! ¡Muchas gracias por su cooperación! Listo, aquí estamos con el compa Yaye. ¿Qué onda, carnal? ¿Cuántos años tienes? 35 años. 35 años. ¿Cómo crees que salgas de la diabetes? Un alto. ¿Cuántos platitos te echaste? Unos tres, cuatro. Ok, no. Pues salgo de ellos más o menos. Ahí está, compadre. Ya está listo. Este güey también salió con madre de sangre. ¡Che, Yaye! A ver. En el mero punto. Vamos a ver cómo sale mi compadre Yaye. También ya salió aquí en el canal de La Marroniza. Fue ayudándonos a donar allá por la raza de Acapulco. En 100, compadre, ando perfectamente bien. Mira, me puro picarle la maquinita, compadre. ¿Qué? ¿Qué te vas a estar estresando? ¿Qué se te va a asumir a la azúcar? Nada, nada, nada. Puro coraje, pero con las máquinas. ¿El Babyfake quiere repechaje, carnal? Queremos, compadre. Ya estamos en la recta final. Somos el primero y el segundo lugar. No soy muy orgulloso. Casi nunca gano. Y ahora sí gané cuando voy a ganar. ¡Chingada! ¡Nunca ganamos ni madre! Pero pues en lo malo somos buenos para ganar, compadre. Así es que vamos a poner una lanceta nueva. Vamos a checarle otra vez al Babyfake. Y luego yo. Y ahora se sale el ganador, compadre. No, este güey va a ganar, gordo. Así saca 6.500, ¿no? ¿Cuánto? Y ahorita con el 5.000. Este resultado se merece... Ahí está, carnal. Ven a mames, güey. Ahí se salió bien. Digo que esta madre se va a agarrar así... A ver, a ver. No, si sigue así. No, ya abajo. Ahorita era en 3.90. Ahorita era en 3.90. Ya va para abajo, compadre. Ya va muriendo menos. No. Es que mi compadre dice que cuando está ahí en su tienda hay que... Ocho gancitos. Tráeme un gancito. Tráeme otro gancito. Tráeme otro gancito. ¿Cuáles son? Sí, sí. ¿Crees que esté bien, compadre? Si eres goloso, si eres dulcero. Sí, pues está bien. No miente. Ok. No miente. Estamos hasta el corazón. Perfecto. ¿Qué piensas hacer, compadre? ¿Piensas tomar un poquito de conciencia? Tomar más. Tomar más. Y acercarle una dieta. Tomarme los mismos meados. Dicen que es bueno. Puede ser. Vete olvidando el pulgar. Dale diciendo adiós este año. No, no te creas, carnal. No, no te creas. Puro whisquito. Ahí quiero checarnos. Puro whisquito, órale. Ahora yo le pico a Angelito, órale. Dele, güey. Yo le limpiamos con mi madre. Chale tú. Ahí está. ¿Le damos con este? Ahí está, compadre. 2'28, compadre. ¿Cuánto? 2'28. No, no. Andamos bien asucarados, compadre. Andamos bien asucarados. Vamos a correr. Pero pues quedamos primero, segundo lugar. Yo creo que de aquí nos vamos directitos agarrados de la mano. No, no al costal, compadre. Vamos a ir a checarnos. A hacernos una química saquine o algo. Porque sí, sí andamos en calamadre. Que bien seco de los cinco. Andamos bien seco de la boca. No. ¿Te parece si al rato andamos desocupados no lo volvemos a hacer? Ya que se nos va bien. Tomar pura agua ahorita. Sí. Agua pura agua pura agua. No. Voy a ver, compadre. Igual como a lo mejor ya no te veo. Pero pues yo estando en la casa. Mañana voy a tratar de hacerme otra vez la prueba en ayunas. Vamos a ver cuánto baja. Hacer la comparación. De última hora ya estaba yo recogiendo aquí todas las cosas. Y se acerca mi compadre Angelito 2. Y me dice que él sí tiene diabetes. Que él sí tiene detectada diabetes. Él es declarado ya con diabetes. Y no se hizo la prueba. Me dice que si hay chance, compadre. Va por esos 500 pesos. Eh, compadre. Es que a lo mejor están más empinados ustedes que yo. Pero ya soy declarado, güey. A ver, compadre. Si no, quiere robarle el pastelito y los 500 pesos al baby fake, eh. No te molestas si estás estantito a la verga, pedo. Igriente igual que yo, compadre. ¿Cómo te llamas, compadre? ¿Cómo te llamas, compadre? Junior Samarri, por ejemplo. Junior. Mejor conocido como el menudo blanco. ¿El menudo blanco? Sí. Porque no tiene chile. Sí. ¿Y ya estás chica donde tenemos el azúcar? No, yo soy declarado. Tomo un medicamento y todo. ¿Qué medicamento tomas, hermano? Alformina. No, es algo que hay que cuidarnos. Ahorita tienes que donde la compras, compadre. Porque se pasa que nosotros también. Hay que cuidarnos. No, no lo estamos comentando. Ahorita, güey. Me salió aceite esa mamada. ¿De la verde? Ahí, güey. Ese es de carro, ¿no? No, güey. A la verga sale bien rojo esa madre, güey. Es que fue por el adictivito, compadre. Mi compadre, Junior, ¿verdad? Sí, mi compadre. ¿Cuánto, carnal? No, te bajó el segundo lugar, gordo. A la verga, güey. 29. No te admiten, va a ser primero. ¿Y mi compadre? ¿Cero? No, por primero, segundo lugar. ¿Y el tercer lugar, perro? Ay, güey, con madre. No, güey. Pásale otro. Pásale otro. Pásale otro. Pásale otro. Pásale otro. No, güey, está cabrón. Ay, güey, está cabrón. Ay, pues déjame decirte que yo estaba más pesado, compadre. Yo estaba más... Nos vale verga, compadre. No, no. Compadre. Qué pocho. Yo he visto que tú y mi compadre siempre dicen que no fomentamos este pedo y la chingada, va. Y eso está chingón, güey. Porque sí hay que cuidarse, güey. Porque... Dale una recomendación a la banda porque tú ya estás de este lado, compadre. Tú ya te tienes que cuidar. Yo también ya me voy a tener que empezar a cuidar. Todos, güey. Todos, güey. Así es que... Regálenos un mensaje a todos los que estamos aquí y a todos los que nos están viendo. No, pues nomás eso, güey. O sea, tampoco no se trata porque tú sabes la botana es felicidad. Claro. Cuando la comes, pero cuando te la terminas empiezas a llorar. Empiezas a llorar. No, nomás eso, güey. O sea, tratar de mermarle, va. Ahorita el chile sí me cabían otros dos platitos más, pero... ¿Hoy no te tomaste la metformina en la mañana o qué? Ese fue el detalle que sí se le inyectó triple A. No, no se inyectó. Es una botillita tomada. No, pues no me inyectó. Pero sí, sí me la chingué, güey. Ok. Pero igual, o sea, a lo mejor la traje era el doble de alto, güey. Ok. Pero esa madre te... Eh, ¿cuándo te la detectaste? ¿Qué edad? No, hace ya un año y medio, casi dos años, güey. Año y medio, dos años. ¿Qué empezaste a sentir? ¿Qué sintomas? Pues es que fue por eso, güey. Por un preinfartito. ¿Qué? Este... Un chingo de estrés. Jali, la chingada. Y sí, güey. De ahí se me desboronó, pues, todo, güey. Banda, pues, este... No, pues, mirarse, mamá. Es que el cotorreo es tomar un poquito de conciencia. Estamos muy, muy, muy gorditos. Vamos a tratar de tener un cambio. Yo ya empecé desde hace rato. Pues, ni modo. No puedo bajar los niveles. Este, a mucha gente le va a dar gusto. Así como que en Monterrey no hay agua. También es de un chingo de gusto. Les da gusto que estemos enfermos, compadre. En la banda, así es. Pero, pues, no pasa nada. Vamos a echarle ganas y vamos a salir adelante. Hay que echarle, hay que echarle. Hay que chingarle. No hay pedo, güey. No hay pedo. No pasa nada. Y la vida es normal. No porque tengan diabetes ya, güey. Vamos a la, güey. No tienes asustado, güey. Pero bueno, mi gente. Qué cagado. Nos despedimos, ahora sí. Salió mi compadre ya en tercer lugar. Pues, estoy un grosso antiguo. Muchas gracias. Te llevas el bronce. Te acabas de llevar 500 pesos. Es el ganador de esta dinámica. Llevas a tu familia, por favor, no te lo comas. Y con esos 500 pesos, vete a hacer una química sanguínea. Pues, bueno, Valdita. Esperamos que les haya gustado este video. Gracias a todos los que llegaron hasta el final. No se olviden de darle like, de suscribirse, de compartir si les gustó. Y, pues, si les gustaría ver otra vez esta dinámica con alguien más, o con algún invitado, aquí etiquétenlo en la parte de abajo. Saludos, mi gente. Los queremos. Angelito Lozano, Leiface. Pica feliz. Pica contento. Pero nunca, nunca. ¡Termines adentro! ¡Chau, chau, chau! Anda, ya es de noche. Ya pasaron ciertas horas después de la toma. Y la neta es que soy bien curioso. Traía el aparato y no me quise quedar con la duda. Así es que me volví a hacer la prueba. Y, pues, salí en 139. Este... Así es que... Pues, bueno. Ya mínimo es menos. Tres... 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 Tres...